La Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia invita a participar del curso virtual sobre solución de controversias en la industria del software, mediación, arbitraje y decisión de experto OMPI. La realización de la actividad está enmarcada para el próximo 30 de septiembre y está dirigida al público en general. El curso está organizado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y cuenta con el apoyo del Consejo de Derechos de Autor de Uruguay y de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Uruguay. Para más información, los interesados deben comunicarse al 021 439 4000, interno 2397 o al correo propiedadintelectualcsj.com.